Fue una noche de verano, en que yo la conocí, y al tocar su blanca mano, yo me estremecí, y quizás fueron sus ojos, los que me hicieron tan feliz, y desde entonces, vida, pienso solo en ti. Fue una noche de verano, en que muy juntos los dos, ya tomados de la mano, curamos eterno amor, y así fue que bailando, yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos, repitieron te amaré. ¡Gracias! Fue una noche de verano, en que muy juntos los dos, ya tomados de la mano, curamos eterno amor, y así fue que bailando, yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos, repitieron te amaré, repitieron te amaré, repitieron te amaré.